Tomen sus Biblias y vean conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 14. No permitan que sus corazones se turben. Bien, es un mandamiento. Nosotros tomamos la decisión. Y aquí está el mensaje. Un corazón turbado, recuerden que la palabra corazón en la Biblia tiene que ver con el pensamiento. Entonces, un corazón turbado es un corazón que no piensa adecuadamente. Y déjame decirte algo personalmente, sin importar que obviamente yo no te conozca, la mayoría de las personas no están pensando correctamente. Y debido a eso, causa que su corazón esté desenfocado. Ellos no tienen la mentalidad correcta y por tal razón no crecen en madurez y no se convierten en los siervos útiles de Dios que podrían ser. Entonces, una vez más, verso 1. Él dice, No permitan que su corazón se turbe. ¿Cuál es la solución? Él dice, Ustedes creen en Dios, también crean en mí. Y el énfasis aquí está sobre crean en mí. Déjame decirte algo. Si tú no crees en Yeshua, si tu fe no está en Jesús de Nazaret, no tienes esperanza en este mundo y no tienes oportunidad de pensar correctamente. Y tendrás un corazón turbado. Vivirás tus días sin importar si eres rico o pobre, sin importar si eres exitoso en este mundo o no lo eres. Vivirás sintiendo que algo te falta, que hay algo que no logras completar, que hay un vacío en tu vida. Y sea lo que sea que hagas, aunque logres todas tus metas, nada llena ese vacío. No tienes ese contentamiento, no tienes ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, verso 2. El Mesías hablando dice, En la casa de mi Padre hay muchas, y usa la palabra habitaciones, muchos cuartos. Me preocupa que muchas traducciones en inglés dicen que hay muchas mansiones. ¿Qué es lo que enseñan? Bueno, si no obtienes tu mansión aquí en la tierra, la obtendrás en el cielo. Y muchas personas ven las promesas de Dios y su reino simplemente como, Bueno, lo que no pude tener aquí, lo tendré allá. Ridículo. Lo que debe preocuparnos no es la calidad de nuestra habitación, la cual, por cierto, será maravillosa. El punto es que debemos interesarnos en que esta es su casa. O sea, estaremos habitando con Él. Entonces, dice aquí, En la casa de mi Padre, literalmente, si lo leemos correctamente, En la casa de mi Padre, habitaciones muchas hay. Entonces, lo especial aquí es que habrá una oportunidad para tener compañerismo con Él. Dice, si no fuera así, no les hubiera dicho que voy y les prepararé un lugar para ustedes. ¿Cuál es el punto? Intimidad. Estar con Él. Verso 3. Y si voy y preparo para ustedes un lugar, dice, De nuevo volveré y los tomaré conmigo. Con el fin de que donde yo esté, ustedes también estén. Cuando leemos esto, no podemos evitar notar que el énfasis está en el compañerismo con Él. Eso es lo importante. Es lo único. Dice, donde yo estoy, ustedes estarán para siempre. Déjame preguntarte, ¿es esta intimidad con el Mesías importante para ti? Tú dirás, bueno, es una intimidad que podré experimentar cuando muera. Es cierto. Pero no solo cuando mueras. Lo que verás es que esta intimidad puede ser una realidad presente. En minutos profundizaremos en este tema, y esto será por medio del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer. Entonces, el Mesías habla aquí y dice, Y si yo voy y preparo para ustedes un lugar, de nuevo volveré y los tomaré conmigo, de modo que donde yo estoy, ustedes también estén. Y a donde yo voy, ustedes ya saben. Ahora, Él dice, ustedes deben experimentar esto. Deberían entenderlo. Ustedes lo saben, y no solo lo saben, sino que también dice, el camino ustedes saben. Tomás, personaje famoso por sus dudas, Tomás el incrédulo, dice en el verso 5, Señor, no sabemos a dónde vas. Y siendo así, ¿cómo podremos saber el camino? Él dice, escuchen, si no sabemos cuál es el objetivo, no sabemos el camino al objetivo. Entonces Tomás dice, Yeshua, te equivocas. Nosotros no sabemos esto. ¿Cuál es el problema? Bueno, el énfasis está sobre el reino. Y lo que Yeshua está diciendo es que Él es el reino, la intimidad con Él. Y que Él es el camino al reino. Y que por esta razón Él fue enviado al mundo. Pero Tomás no lo comprende. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie es capaz de venir al Padre. No te pierdas esto. Esta es una declaración absoluta. Es dogmática. Uno no puede venir al Padre, es decir, no puedes tener intimidad alguna con Él. No puedes estar en su presencia, en esa presencia ungida, una experiencia con Él, sin Yeshua. Por eso resulta tan problemático hoy en día, cuando algunas personas quieren decir que cualquier camino lleva a Dios. Esos son falsos maestros. Son personas que niegan la singularidad de la cruz. Él dice, si ustedes me conocieran, conocieran al Padre, y aparte de ahora, o más bien, debería traducirse como, a partir de ahora, o de ahora en adelante, ustedes lo conocen y le han visto. ¿De quién está hablando Yeshua? Está hablando de sí mismo. Él dice, de ahora en adelante quiero que entiendan algo. Que ustedes le conocen a Él, y cambia de un conocer distante a un conocer íntimo. Él dice, ustedes le conocen y le han visto, porque han visto a Yeshua, y le han conocido a Él. Conocer a Yeshua es conocer al Padre. Él dice, muéstranos al Padre, y eso será suficiente para nosotros. He estado contigo por tanto tiempo, y tú no me has conocido, Felipe. Aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo es que dices, muéstranos al Padre? Ellos no lo entienden. Y la pregunta es, ¿lo entiendes tú? ¿Realmente crees que este que nació de una virgen, quien entró a este mundo hace alrededor de dos mil años, tú crees que Él es Dios encarnado?